Música Muy buenas gente sean bienvenidos a este nuevo video en el cual les traigo Coliseos 1 vs 1 con la Ocrita de fuerza y daño crítico con retira de puntos de movimiento Bueno vamos a mostrar el CD rápidamente y luego pasaremos a los Coliseos Tenemos de Sombrero, tocado de Fuji Heliputs, capa de Corazón Sangriento Llevamos 3 partes de ese set al bonus de 1 punto de acción y venta de los daños críticos Que son Amuleto, Bota y Capa Tenemos Cinturón de Corrupción con Anillo de Corrupción para el bonus de 2 partes 50 de la Fuerza y venta de los daños críticos Tenemos Arcoemio Visor, Anulo Exopm, Cuadrifolio Exopap, Leopardo, Ocre, Nemuloso, Turquesa, Bulbis, Marfil, Hielos Que pueden cambiarlo fácilmente por Púrpura o un poco más de retira de puntos de movimiento Y las características avanzadas tenemos 11-6, 4 puntos de alcance 1086 a la Fuerza, 51 a los críticos Retira de puntos de movimiento 108 Daños críticos 104 Fijos 82 a neutral y 83 a tierra Y de resistencia estamos bastante bien Neutral 24 Tierra 34 Fuego 31 Agua 28 Y aire 28 Así que más nada Empecemos con los coliseos del día de hoy Bueno, en este primer coliseo nos enfrentamos contra un Surcarac Empieza primero que nosotros Se acerca a tope Invoca el gatito sanador, se da olfato Y queda muy cerca a nosotros en este primer turno Lo curioso gente es que como ven Iba con 130 esquivas de puntos de acción Y con 9 solamente a las esquivas de puntos de movimiento Así que de entrada este Surcarac le iba a pasar muy mal en este combate Aprovecho gente para decirles que ya está disponible Lo que es el canal de Twitch y el canal de Twitter Los creé en el día de ayer Así que oficialmente ya pueden seguirme en estas plataformas En la próxima semana estaré trayéndole lo que son los directos También les traeré las novedades, lo que es de Temporis Y las nuevas reformas a las razas Aunque ya me imagino que todos las sabremos Pero entraré a la beta y pues Les traeré un poco de contenido respecto a eso Y en cuanto a Temporis es un tema que me han estado preguntando muchísimo Estoy en el servidor número 4 Así que los que quieran participar y los que quieran unirse a ese servidor Ya saben que fácilmente me pueden encontrar ahí Estaré con unos amigos del gremio de Aeva Al cual pertenezco Y también con unos amigos del gremio de Von Gloomer Lo que es Oscurial Fue el que me invitó a participar en ese servidor Aquí abajito en la descripción también lo dejaré Con el canal sube muy buenos contenidos Respecto al hipermago es un man muy crack Así que vayan a seguirlo gente Y denle mucho amor a su canal de parte mía Volviendo al coliseo en este turno Por fin usamos la castigadora Ven que tenía muy buenos escudos También llevaba la prisma anadita Así que aprovechamos y le dejamos todo ese escudo Y nos hacemos una posición donde le cuesta llegarnos Ya sabemos que tenía olfato Así que fácilmente le terminamos de drenar los puntos de movimiento Aquí se acerca fácilmente con el gatito Se golpea un poco Se cura un poco también con buena estrella Y pasa su turno Si hubiese ido con el set de suerte y retiras de puntos de acción Realmente me hubiera costado muchísimo ganar Este combate 130 de esquivas es muchísimo Pero bueno tomamos la mejor decisión En cuanto al set que a la build que utilizar Así que este combate sería pues un poco largo Ya verán que está un poquito de velocidad aumentada Este surcaract realmente no se quería morir Lo matamos aproximadamente unas 5 veces Aquí nuevamente lo dejamos con tan solo un punto de movimiento Se acerca fácilmente con el gatito en este turno Se cura un poco Y se va a quedar en esta posición donde Pues me va a costar un poco pegarle Así que gasto puntos de movimiento En buscar la diagonal Castigadora de 1600 Un daño muy brutal gente Seguimos retirándole puntos de movimiento Y nuevamente nos hacemos en una posición donde le cueste pegarnos Aquí pienso un poco dónde hacerme Realmente Es un coliseo pues un poco fácil Gracias a que fue con muy pocas esquivas Este turno nuevamente Nos pega un poco con garra juguetona Nada de que preocuparnos Se nos activa el marfil Se da un poco de escudos En este turno lo que hacemos Es echarnos Un poco a la derecha Le matamos el gatito Le retiramos alcance Y nos alejamos un poco Y aquí en este turno Pues no le logramos quitar puntos de movimiento Así que fácilmente nos podía pegar Como ven se acerca bastante fácil Se da olfato Se da puntos de movimiento Y se acerca un poco Nos pega igualmente un poquito Aquí queda una buena posición En la cual le retiraremos Los puntos de movimiento Con represalias Y tendríamos la castigadora Tendría el tema este De la suerte de Surcaract Así que le quitaríamos solamente la mitad Y nos alejamos gente Pero aquí ya se da cuenta Que no tiene nada por hacer Y es un GG para nosotros Pasa turno Y finalizamos este primer coliseo Bueno gente Estamos en este segundo coliseo Contra un Sacro Vemos que va con Cocobur Empieza primero que nosotros Se acerca Mutilación Pacto de sangre No entiendo por qué En el primer turno Pero ya sabemos Que todo Sacro Que va con Pacto de sangre Está destinado a morir Dominio de las invocaciones E invoca la espada En nuestro turno Buscamos la diagonal Le pegamos con Castigadora Retiramos puntos de movimiento Con Envenenada Y Inmovilizadoras Como ven Lo dejamos con tan solo Un punto de movimiento En este turno Tiene muy poco por hacer Va a invocar una Zanahoria Va a cargar un poco El Turquesa Pasa turno Se activa la Cocobur Y va a sacar un poco La espada En nuestro turno La tenemos muy fácil Agudeza absoluta Flecha envenenada Estado pesado Para que no cambie Con la espada En este turno Y le retiramos Más puntos de movimiento Ya las envenenadas Le estaban haciendo efecto Ya íbamos por la mitad De la vida Nuevamente Se da Pacto de sangre Se da Dominio del arma Y se queda en esa posición Un poco alejado De nosotros En este turno La tenemos bastante fácil Lo que hacemos Es matarle La espada Pero sabíamos Que no íbamos a poder Retirarle puntos de movimiento Así que en este turno Nos iba a llegar Si o si Así que preferimos Bostearlos al máximo Para estar preparados Cuando llegue En el siguiente turno Ya en este turno Sabíamos que Si va a acercar a tope Lo que hace es Acomodarnos un poco Con aversión Nos acerca con un aflujo Nos pega cortes Generalmente quita muy bien Se da resistencia A distancia Y se activa La pasiva del Cocoburo Teníamos que empezar A jugar muy bien O si no Le vamos a pasar Realmente mal Este saco Que estaba muy bien Y no podíamos dejar Que nos vuelva a pegar Así como este turno Así que nos desplazcamos Con una baliza táctica Flecha de repliegue Quitamos puntos de movimiento Y nos alejamos Este turno No tiene nada por hacer Invoca la espada Y pasa su turno Aquí fácilmente Lo que hacemos es Matarle la espada Con un alcomio visor Busca un mole diagonal Flecha castigadora 1100 Y le retiramos Un punto de movimiento Y nos seguimos alejando Aquí invoca un chaffer Se acerca fácilmente Y nos pone Cuerpo a cuerpo A él Nos pega un poco En este turno La tenemos bastante fácil Flecha retroceso Represarias Y le pegamos Con tiro peleón Nos alejamos Todo lo que podamos Se da resistencia A distancia Y también se da escudos Pero gente ya Aún así No le bajemos Este escudo En el siguiente turno Ya se lidia El pacto de sangre Así que Sácilmente Ganaríamos Este combate Bueno gente Bueno gente Este tercer coliseo Nos enfrentamos Contra un celor Empieza primero que nosotros Premonición Pone el asincro Se carga para el siguiente turno Con borroso Y pasa su turno Aquí tenemos Que gastar Todos los puntos De movimiento Para poder ponerlo En estado pesado Así que usamos Flecha aplastante Nos alejamos un poco Y cargamos La castigadora Aquí la hace Bastante bien Se da momificación Pone una zanahoria Para hacer El tema este De la teletransportación Tenemos Frojalaba Así que eso Nos beneficia muchísimo Nos pone cuerpo Cuerpo a el Y nos empieza a hacer El combo No nos quita mucho Ya sabemos que El Frojalaba Es muy OP Contra esta raza Así que nos ayuda A aguantar demasiado Usamos Agudeza absoluta Nos alejamos Con flecha de repliegue Con la cómplice Le quitamos Los puntos de movimiento Con represalias Y nos alejamos En este turno Tiene muy poco Por hacer Pone la cómplice Pone la premonición Y pasa su turno Aquí tenemos El ángulo perfecto Para usar castigadora Le quitamos Una buena cantidad De vida También de puntos De movimiento Y nos seguimos Alejando Con los pocos Puntos de movimiento Que tiene Se acerca Nos pega Un poco A la distancia Nos quita Aproximadamente 700 Pone la premonición Se tapa un poco Con la cómplice Tapando La diagonal De la línea de visión Y pasa su turno No tenemos Visión donde pegarla Así que tenemos Que acercarnos Lo ponemos En estado pesado Eso es muy importante Eso lo juega Muchísimo Esta raza Flecha envenenada Flecha inmovilizadora Y nos alejamos Con flecha de repliegue Aquí nuevamente Nos acerca Con la cómplice Nos pega un poco Se da Bomificación Pero gente Ya muy poco Tiene por hacer Este celor Ya en el siguiente turno Lo tendremos Muy fácil Para acabar Este combate Con la castiga Ahora si que gente Otro GG Para nosotros Así que podemos Pasar Al siguiente Coliseo Bueno gente Ya en este último Coliseo Estamos contra Un fecha Va de retirar De puntos de acción Y de suerte Esta raza Es muy molesta Así que empieza Primero que nosotros Usa teleglifo Y de paso También nos pone El glifo este Que retira Puntos de alcance Es muy molesto Me verán Con un skin Diferente Ya esa pelea La había hecho Un poco antes De cambiarme Los colores Nuevamente a negro También gente Quería decirles Que al final De este video Van a encontrar A los ganadores Del sorteo Por especial 400 suscriptores Si es cierto Ahora somos Ya casi 500 Realmente Es una meta Una cifra Gente que No pensé Que fuera a llegar Tan lejos En tan poco tiempo Realmente Me siento muy feliz Por todo el apoyo Que me han brindado Realmente Quiero seguir Así Trayéndole Contenido De buena calidad Así que Por eso Ya saben Gente Muy importante Los directos Desde la otra semana Y también Estoy pensando En traerles La segunda parte De los sets De mis personajes Para PUM En el video De presentación Que subí Ayer Pueden ver Los nombres De mis personajes Que tengo actualmente En el juego Ya saben Que son los únicos Personajes Que yo tengo Para que no se preste Para malinterpretaciones Ya saben Que no acostumbro A pedir camas Dentro del juego Así que Cualquier otra persona Que se haga pasar Por mi Y que no sea O alguno De estos personajes Ya saben Que es posible Que los quieran robar Así que Muy pendiente Ya saben Los nombres Y más nada gente Espero que les haya gustado Este video Les haya servido Hayan aprendido Siquiera Un poquito Ya saben Los dejaré Ya por último Con los ganadores Del sorteo No hago Como siempre Acostumbro Que es Un video Con el sorteo En general Solamente dejaré El pantallazo En orden De los ganadores Ya sabemos Que el primer puesto Se va a ganar El set de apariencia De Okra El segundo puesto El púrpura Tercero Turquesa Y los últimos dos Se ganarán 1.5 millones De cada más gente Así que ya saben Los dejaré Con los pantallazos Para no alargar Más este video Así que Para los ganadores Ya saben Que me pueden contactar Por aquí en Youtube O me pueden escribir Directamente en el juego Y más nada gente Espero que les haya gustado Este video Que se hayan divertido Like Y suscribanse Nos vemos En una próxima ocasión Y como siempre les digo Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!